Desde la Escuela 213 se viene participando en muchos proyectos, se vienen llevando a cabo muchos proyectos. En mi caso particular, formo parte de un grupo de trabajo de Olimpiadas de Geografía de la República Argentina, organizada por la Universidad Nacional del Litoral. Es el segundo año consecutivo que participamos en categoría C, Proyectos de Investigación Escolar. Ya veníamos participando años anteriores en categoría A y B, que tenía que ver con procesos de evaluación. Y bueno, tuvimos la suerte y la gran noticia de haber sido seleccionados, uno de nuestros trabajos, para participar en la Instancia Nacional de Olimpiadas de Geografía, que se va a llevar a cabo el día 26 y 27 de noviembre, de manera virtual. Esta sería una instancia, la segunda instancia a nivel nacional, tan importante para ustedes, ¿no, Lorena? Para poder llegar, digamos, de esta manera, poder participar, y que las problemáticas a lo mejor que ustedes eligen como ejes de trabajo se conozcan a nivel nacional también. En ese sentido, ¿cómo estuvieron haciendo el trabajo de investigación? Es así, tal cual vos lo describís. Bueno, esta categoría consta de tres instancias, una instancia colegial, una instancia jurisdiccional, y bueno, la tercera instancia que es la nacional. Justamente lo que se busca es mostrar algunas problemáticas que se presentan, y a través del planteo de problemas poder llevar adelante una investigación escolar, en este caso, teniendo en cuenta distintas temáticas o distintos ejes que se van proponiendo. En este año son dos alumnas las que han participado, Lucía Amert y Virginia Oger, de quinto año A. Es el segundo año consecutivo que participan, y es el segundo año que logran la clasificación a la instancia nacional, lo cual es, bueno, es una maravilla. El trabajo de investigación, con el que ellas se presentan este año, se denomina hacia una geografía de la salud en San Carlos Centro, cuando las distancias se vuelven relativas. Una problemática no menor, ¿no?, que nos hace un poco reflexionar a todos cuando la escuchamos. Totalmente. La verdad que, bueno, en este contexto de aislamiento, de pandemia, de la educación desde la virtualidad, fue todo un desafío. Primero iniciamos con una problemática, cambiamos, le buscamos la vuelta, cambiamos el título del trabajo, porque las chicas se dieron cuenta que no representaba lo que ellas querían mostrar. Se pidió autorización al comité organizador de Olimpíadas, lo cual abiertamente nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo con ese cambio, así que fue un gran proceso de aprendizaje. También es importante destacar el compromiso, el esfuerzo, la responsabilidad con el que afrontaron este proyecto las dos alumnas, más teniendo en cuenta que están en quinto año y, bueno, toda la situación que atravesaron y que tienen que atravesar este año. Exacto. Y desde esa problemática, bien contextualizada en nuestra localidad, ¿qué se pudo descubrir? O sea, ¿cuál fue ese desarrollo de trabajo que hicieron, esa investigación? Bueno, lo que ellas hicieron es hacer una triangulación de datos, de hipótesis, ir viendo cómo se organiza el sistema sanitario de nuestra localidad en un contexto más amplio, que es a nivel regional, y bueno, se pudieron ir dando cuenta de que a veces no es todo como parece, de que hay todo un sistema organizado y todo tiene un porqué, y bueno, también lo relacionaron con la inauguración, la conversión e inauguración de un tramo de la Ruta Nacional número 19 en autovía, cómo las vías de acceso a ciudades como Santa Fe y Esperanza benefician esta relación que tenemos entre el sistema sanitario local y el sistema sanitario regional y provincial. Y este es un trabajo que ustedes, digamos, lo presentan, bueno, está esta instancia ahora a nivel nacional, pero para el adentro de nuestra localidad, de San Carlos mismo, también es importante, ¿no?, hacer visible este tipo de problemáticas que por ahí llegue también a los gobernantes para que de alguna manera puedan encontrar soluciones conjuntas, analizar estos ejes de trabajo. Es interesante la visión de los chicos en este sentido. Sí, totalmente. También, bueno, yo en este caso lo que hago es ser tutora de las alumnas, guía, orientarlas un poco, pero sí quiero destacar la buena predisposición que tuvimos de parte de la comunidad sancavina, porque, bueno, atentos a esta situación de pandemia y de aislamiento, las chicas hicieron encuestas, todo de manera virtual, respetando los protocolos que hay que respetar, por supuesto, y también pudieron hacer entrevistas, que también agradezco desde ya la colaboración, a un integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de San Carlos, al director del Hospital Pedro Suchón, el doctor Luis Escobar, que atentamente les respondió cada una de las preguntas. Y, bueno, obviamente que la idea siempre que uno hace un proyecto de investigación es trascender, es dar un poco a conocer lo que uno pudo analizar, a los puntos que uno pudo llegar, y, bueno, en ese camino estamos. ¡Gracias!